¡Añan chingutu! Bueno, en el vídeo de hoy como ya habéis visto por el título voy a estar reaccionando a un grupo de K-pop. La verdad que yo no tenía ni idea de la existencia de este grupo y todo fue gracias a una suscriptora que me dejó un comentario en un anterior vídeo. Y pues estaba leyendo los comentarios y me quedé ¿qué grupo es ese? O sea, no reconocía el título. Por lo que estuve buscando información en Google y vi que era un grupo que está debutando, que es un grupo nuevo. Así que pensé ¿por qué no grabar el vídeo que me está pidiendo la suscriptora? Y pues ver si este grupo que está debutando me va a gustar o no. Además, así poder saber si en el futuro seguiré escuchándoles o no. Así que, bueno, no me quiero enrollar y vamos a empezar con la videoreacción. Quizás hoy estoy que no me salen las palabras o me quedo así de en blanco. Pero es que esta semana estoy muy muy ajetreada con exámenes, así que estoy algo espesita. Así que por favor, perdonadme eso. Pero bueno, no me voy a enrollar que si no se hacen muy largos y yo siempre hablo mucho, mucho, mucho. Así que vamos a comenzar con el vídeo y vamos a ver qué tal está esta canción. Vale, la canción comienza muy fuerte ya. Sus voces, sus canciones se va a decir, sus voces son muy maduras, más que otras cantantes coreanas. Las tienen más así, inocente, más infantiles. Me ha gustado ese cambio de ritmo. Todas son súper bonitas. Esto es increíble. Estoy sin palabras en ese trozo. Me encanta esta escena. Las escenas están muy bien trabajadas. Porque son tan bonitas, ya no lo entiendo las coreanas. Todas son súper bonitas. Este trozo me recuerda a algo, pero no sé de qué, de otra canción. Pero no sé si de K-pop o no de K-pop. O sea, de pop normal. Me quedo súper empanada en este trozo. O sea, es que no están apenas cantando, pero transmiten una fuerza solamente con el baile increíble. Me encantan los cambios del ritmo, de repente de estar en un ritmo súper rápido, a uno de repente ahora va así más lento. Tiene de todo esta canción, tiene un poco de todo, yo creo. Las chicas bailan súper bien, yo creo que han estado mucho tiempo preparándose. Bueno, pero como casi todos los grupos de K-pop, en verdad, que se tiran mucho tiempo. Oh, parece una pelea de baile eso. Es que esta canción es una sigo, 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 sigo que me entro en la cabeza. O sea, es que transmite demasiado simplemente con baile. Estoy en shock ahora mismo Bueno, siempre me quedo en shock Después de ver los vídeos, no lo entiendo yo, la verdad Pero, o sea, este grupo me deja increíblemente sorprendida Porque es un grupo que tiene algunas cosas diferentes a los demás O sea, los grupos de K-Pop de chicas normalmente suelen ser así más femeninos y tal Pero es que esta canción tiene una fuerza, transmite una fuerza que es increíble Que no había visto en otros vídeos de K-Pop de estilos similares Pero, no sé, tienen algo estas chicas que logran transmitir esta energía y esta fuerza que tienen Por querer continuar haciendo canciones y seguir subiendo Que es increíble La verdad que quiero agradecerle a la suscriptora que me recomendó Que escuchara, bueno, reaccionara a esta canción Porque realmente me ha gustado mucho este grupo Espero que cuando vayan sacando más canciones no cambien su concepto Ni pierdan esa fuerza que tienen y esa energía para transmitir Porque realmente creo que es un grupo de los que más llegan a transmitir No sé por qué este grupo me ha llegado mucho Quizás por mi estado en el que estoy agobiada o algo Pero realmente me ha llegado demasiado su energía Y, bueno, creo que también tiene algo bastante diferente su ritmo Su canción, ya que es bastante más hip-hop No tanto melodía, sino que la base es muy de hip-hop y mucha música electrónica Y la verdad que esto es increíble O sea, yo este estilo de canciones, pues lo había escuchado más en canciones Que no son de K-Pop, son extranjeras Pero la verdad que un grupo femenino encima de todo No masculino, sino femenino Utilicen este estilo de música Pues realmente les aplaudo Muy mal, eso ha quedado muy mal Pero bueno, perdón Les aplaudo porque realmente es un estilo Que yo creo que quedaría mejor con chicos Pero ellas han logrado hacer un muy, muy buen trabajo Pero bueno, no me voy a enrollar y seguir diciendo cosas Porque estaría todo el día halagándolas a las chicas Así que voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado mucho esta reacción Y bueno, el viernes o sábado no sé qué día subiré el vídeo Subiré el segundo vídeo que os comenté Que era con unos amigos míos Así que espero que estéis muy atentos a esos días Y que os guste mucho el vídeo que subiréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!